Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos, aprendemos, tomamos cinto. Sobre todo tenemos una persona especializada en un tema, a veces temas de salud, temas de salud mental o emocional, temas de ciudad, temas culturales, temas que le sirven a usted. Y por eso nos encanta hablar con ustedes por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos en nuestro canal, en su canal, en el canal Telemedellín, Carrera 43-F18-60, donde los estamos esperando. Aquí hay un parque hermosísimo y también un tour. Un tour Telemedellín donde ustedes pueden venir solos, con su familia, con el colegio, con la escuela, la universidad, etc. Este es su espacio. Y su espacio también es Pariweleando con Vos. Pariweleando con Vos, Andrés Felipe, muy buenas tardes. Natalia María, muy buenas tardes, Pariweleando con Vos. Pariweleando con Vos, esos televidentes que todas las tardes nos acompañan. Nosotros muy felices y sobre todo agradecidos. Natalia, como es de rico uno saber que recibe el cariño que nosotros también le damos a esos televidentes, que cada que nos encontramos en la calle nos dicen, me gustó tal programa, me gustó tal contenido, porque no hablan de tal. Eso es lo que nosotros esperamos. Y por eso voy a reiterar esa línea telefónica que les acaba de dar Natalia, 268-6033. Porque este es un espacio de participación, de participación ciudadana. Para quienes apenas están conociendo el programa, porque no faltan las nuevas audiencias, gracias a Dios. Pues les contamos que Pariweleando es un espacio que tenemos todos los días de 4 a 5 de la tarde. Para hablar de temas jurídicos, de salud, aquí cuando incluimos salud, salud mental también. Y también hablamos de temas de ciudad. Hoy, por ejemplo, Natalia, entonces entremos de una vez a hablar de un tema que es muy nuevo, es novedoso, valga aquí como algo que suena a ese juego de palabras. Pero no solamente porque sea nuevo es interesante, sino porque nos lleva a un beneficio que va más allá de lo estético. Si nosotros empezamos a hablar de cómo prevenir o cómo disminuir ese envejecimiento o cómo retardarlo más bien, entonces claro, decimos, estamos hablando de un tema netamente estético. Pero cuando ya estamos diciendo que gracias a una serie de ejercicios, de conocer nuestra cara, de conocer cómo podemos retardar ese envejecimiento, también podemos hacer un trabajo interior con nuestra mente, aquí ya la cosa cambia, Natalia, ¿sí o no? Sí, señor, lo llaman a veces yoga facial, también lo han llamado cirugía mental, y es lo que usted está diciendo, a ver, son esas emociones que nos van a hacer cambiar nuestro aspecto facial. Entonces vamos a ver cómo con unos ejercicios y cómo entender esas emociones que a veces, si estamos así todo el tiempo, entonces empezamos a hacer esas arruguitas. Y diríamos, ¿cómo así que en Pariboleando con vos les va a dar por hablar de vanidad hoy? No, el tema es todavía más profundo y vamos a hablar con una invitada que ha sido pionera en Colombia de este tema, entonces tiene más profundidad de lo que ustedes pueden imaginar. Sí, señora, entonces, ¿qué, le damos paso a ir una vez? Claro, sí. Bueno, entonces tenemos a Claudia García, ella es cirujana, plástica facial y otorrino laringóloga, es pionera del yoga facial en Colombia, como decía Natalia, desde el año 2003, y autora del libro La Verdad del Rostro, que cuenta con dos ediciones. También tiene más información en la hoja de vida, Natalia. Ella ha tenido la distinción de los mejores cirujanos en el 2007, fue otorgado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rhinología, reconocimiento IACS, International Association of Cosmetic Surgery, como uno de los 100 mejores cirujanos cosméticos del mundo en el 2008. Mejor dicho, Claudia. Si quiera lo de usted, yo me hubiera encartado con ese nombrecito. Claudia, sin más preámbulos, aquí no tenemos incluso muchísimas más cosas que usted ha hecho en el campo de la cirugía facial y de la cirugía. Muy bienvenida a Pari Veleando con Vos. Bueno, muchísimas gracias, gracias Nati, gracias Andrés por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo, sobre todo sobre el yoga facial, que es una pasión, es una misión hablar sobre este tema de embellecimiento y rejuvenecimiento natural. ¿Por qué lo habla usted como misión? A ver, una cirujana, se supone que una cirujana que lo que quiere, hacer muchas cirugías, y entonces embellecernos a punta de hacer las cirugías y ganar mucha plata, pero usted quiso hacer como una transformación y entender lo que era el yoga facial. Bueno, sí, muy bien. Bien, porque la belleza va más allá de un bisturí o va más allá del último cosmético, de la última sustancia, de la última inyección o de la última loción, ¿cierto? Para mí la belleza es un don dado por Dios y está al alcance de todo, ¿cierto? Está en nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón. Y hay una belleza interior, eso no, para mí eso no es carreta, para mí eso es una realidad. O sea, muchas personas pueden tener los cánones estéticos de la época perfectos o tener unas cualidades estéticas pues muy adecuadas, pero si no hay algo interior que lo anime, que es la belleza interior, o sea, no es válido, pues no lo muestra y no es una belleza duradera y permanente y verdadera. Entonces, lo que realmente funciona, pues lo realmente bonito y que, como vuelvo y lo digo, es duradero, es esa belleza interior. Y realmente con este método que les voy a ir desarrollando y enseñando, se encuentra esa belleza que viene desde adentro. Bueno, a ustedes les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033. Aprovechen, pues, porque estos, como dicen aquí, ese papayazo no se ve todos los días, que lo ayuden a uno a sentirse bien, a ser bonito, pero sobre todo aquí también sentirse, sentirse cómodo con nosotros mismos es una oportunidad grande que tenemos en Pariguelando con vos. Andrés, si nos pueden hacer, le pueden hacer las preguntas puntuales. Ay, que yo estoy teniendo muchas pategallinas, como decimos, entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer. Claro, así de frente, como decimos aquí en Pariguelando con vos, que los surcos de por aquí, ¿qué podemos hacer? Yo aquí también voy a hacer mis preguntas, entonces están súper invitados, 268-6033, y aprovechen. Vea, no les cuesta nada, solamente una llamada aquí en Telemedellín. Sí, señora, Natalia, y sobre todo que en este momento, la siguiente pregunta va enfocada para que esos televidentes que quieren llamar también tengan mayor confianza. Estamos hablando de una persona que evidentemente requiere muchos años de preparación en el campo de la medicina, luego en la cirugía plástica como tal, además que es otorrinolaringóloga, mire como lo tengo que decir de despacito. Pero entonces, esto también requiere que usted complemente, como todos esos estudios, para incursionar en otros métodos, en otras alternativas, que es lo que usted está ofreciendo en este momento. ¿Cómo han sido esos años de preparación? Porque usted fue primera en el año 2003 de todo este tema de yoga facial. Sí, y precisamente como volviendo también a la primera pregunta de la misión, o sea, es un tema también de conexión con Dios, o sea, de conexión como con el propósito de vida. O sea, yo soy cirujana plástica facial, otorrinolaringóloga, y mi compromiso es con la belleza. Y desde muy joven entendí que por una experiencia que tuve con una persona de mucha edad, que yo lo veía muy joven, eso fue en Nueva York, un señor que tenía 70 años en ese momento, en el 2002, y con la observación del científico, yo le pregunté, ¿usted qué hace para verse tan joven? Él simplemente me enseñó un truco, que para él era un truco, que era inflar los cachetes, y para mí me pareció algo importante. Entonces, yo empecé a inflar los cachetes y a mover los músculos. Y yo, como les digo, no lo dejé pasar, eso parecía como algo loco, pero empezaron a moverse más músculos, y entonces empecé a hacer ideaciones y a hacer algunos ejercicios que inventé, por decirlo así. Luego vi que en otras partes estaban haciendo algo similar, pero por eso fue que fui pionera, pero también fue, como les dije, una misión, porque yo sí sentí que fue una conexión, un mensaje divino. O sea, fue que Dios me dijo, usted tiene que hacer eso, y yo le voy a ayudar, y el camino no va a ser fácil, porque no fue fácil. Tuve muchos, como muchas me apoyaron, hubo también muchos, de pronto, no... Detractores. Detractores y gente que de pronto no confiaba en esto, pero cada vez yo lo hago con más vehemencia y más certeza y más... Rigurosidad científica también. Y más rigurosidad científica y más convicción. Entonces, si es un tema como de ciencia, pero también, como le digo, de divinidad y de fe y de convicción y de certeza de que la belleza está ahí donde usted está al frente, yo le puedo enseñar ahorita trucos que le van a servir para toda la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí hemos hablado con personas que nos han hablado de yoga, y también hemos tenido a Ana Isabel Santamaría haciendo un programa en Telemedellín, Asana Yoga, donde con yoga, con ejercicios del cuerpo, se mueven las emociones, respiramos, nos ayuda para el estrés. Ahora, ese yoga facial, ¿cómo es que actúa? ¿Cuántos músculos hay en la cara? ¿Y cómo es que de verdad nos hacen sentir mejor, pero también entonces nos ayuda con el envejecimiento, a prevenirlo? Bueno, entonces, en la cara tenemos de 50 músculos faciales, entre la cabeza, la cara y el cuello, ¿cierto? Entonces, si a nosotros no nos dice que tenemos músculos en la cara, nos podemos morir sin saberlo, ¿cierto? O sea, así como el cuerpo, la cara tiene músculos, y así como el cuerpo lo debemos ejercitar, también debemos ejercitar los músculos de la cara. Entonces, como los músculos del cuerpo, si no se ejercitan, se atrofian, lo mismo pasa con los músculos de la cara, ¿cierto? Lo que pasa es que los músculos de la cara son más pequeños, pero igual funciona, son músculos que al hacer ejercicio se contraen y se hipertrofian. Hipertrofian es ganar volumen, y el volumen en la cara hace que se vea mucho más joven. Por eso los bebés y los niños son bonitos, porque son llenitos, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace ejercicio en la cara, lo que hace es mejorar el volumen, que es lo que finalmente hacemos con todos los tratamientos ahora estéticos, ¿cierto? Todos los rellenitos y las cositas. Lo que yo estoy proponiendo es recuperar el volumen de forma natural con los músculos, a partir de unos ejercicios en una forma direccionada, sistemática, constante, disciplinada. Bueno, Claudia, y para que vamos entrando poco a poco en el tema. Sí, porque igual ya nos vamos a ir a unos mensajes. Ya Natalia está que los anuncia. Ya está que los hace, sí. Pero antes de que pasemos a ese tema, vamos a contar por qué no solamente trabajamos la cara, sino que cuando se habla de yoga facial, pues de especialidades, la cara, el cuello, y también, perdón, la cara, el cuello y... La cabeza, sí. Y la cabeza completa, pues, todo, todo, todo completo. Pero por qué, por ejemplo, el cuello. Uno diría, claro, si es un tema solamente estético, pero aquí es cuando uno se va dando cuenta. No, señor, porque el cuello, ¿quién nos va a ver? ¿Quién se va a dar cuenta? Pues que es por algo estético. Por ejemplo, algo como el músculo frontal, que es este músculo que está aquí en la frente, es el único músculo que eleva la ceja, viene desde esta parte hasta el occipucio. O sea, es un músculo que tú elevas y tú lo sientes acá en la parte de atrás del cuello. Es todo un músculo que va hasta acá, ¿sí? Y el cuello, por ejemplo, tiene otro músculo que se llama el platisma. Entonces, todo esto son músculos que tú ejercitas y te sirven para... O sea, que hay movimientos para esos músculos y te sirven para rejuvenecer. Porque uno de los principales músculos que hacen el envejecimiento es, por ejemplo, la pérdida del tono de los músculos del cuello. ¿Y cómo es esa conexión entonces de las emociones y los ejercicios que usted plantea? Eso es muy importante. Por ejemplo, cada músculo refleja una emoción. Entonces, las emociones son universales. Por ejemplo, si yo hago esto, esto significa que yo estoy enojado o preocupado. Aquí o en China o en Japón o en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Si yo hago esto, esto es sorpresa, sorprendido, ¿cierto? Si yo hago esto, esto es alegría o felicidad, ¿cierto? Hay unas emociones básicas y cada emoción se refleja a través de los músculos. Claudia y Natalia, les voy a pedir un favor. Yo no quiero que pasemos así tan rápido por el tema de las emociones y lo que tiene que ver con el yoga facial. Quiero que lo extendamos en la segunda parte del programa, o sea, después de los mensajes. Porque en ese momento tenemos una llamada de televidente. Entonces, hay que aprovechar que nos está llamando en este momento Carolina Yepes, desde San Antonio de Prado. Carolina, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué rico que nos llame. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Aprovecha la invitada. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente, a ver, el tema de mí me parece muy interesante porque a mí me pasa algo. Y es que constantemente a mí la gente me está preguntando, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y a la casualidad que quizás estoy súper bien, no me pasa nada. Pero creo que son gestos ya que se adueñaron tanto de mí que incluso cuando sonríe, como que la gente como que, ¿será o no será? Hasta lo cuestionan. Entonces, no sé qué estará pasando con mi rostro, qué. Entonces, ¿qué debe hacer Carolina para...? Gracias, Carolina por la llamada. Perfecto. Eso está perfecto para este momento de la entrevista o del programa. Eso quiere decir que falta conciencia de tus músculos faciales. O sea, lo que estamos tratando de decir o lo que yo estoy tratando de dar con este mensaje es crear conciencia a través de los músculos faciales. ¿Qué es eso? Que sepas exactamente qué hace cada músculo facial y cómo se refleja en tu rostro. Por ejemplo, si yo hago así, eso es fruncir el ceño o estar enojado, fruncir el entrecejo. Esto es la acción exagerada y no controlada del músculo corrugador y proseru. Son unos músculos que se encuentran aquí en el entrecejo que bajan la ceja y nos dan la sensación de tristeza, de preocupación o de enojo. También de concentración. También le pasa a las personas que no ven bien, pero eso se puede controlar y lo pueden controlar con este ejercicio que se llama la mujer pensante, que es colocar los dedos en este lugar y hacer una B. ¿Qué? Hacer como así. O simplemente cuando estés haciendo este gesto, inmediatamente lo disuelves, ¿cierto? O sea, es crear conciencia. ¿Cómo se hace? Tú te miras en un espejo, haces el gesto, inmediatamente sabes qué está sintiendo tu cuerpo cuando haces el gesto. Y cuando estés en la calle o trabajando, ya tú sabes cómo está tu cara sin necesidad de mirarte en el espejo. ¿Me hago entender? Y ya cada que hagas así, con seguridad te vas a acordar de mí o te vas a acordar de este programa. Muy bien. Dice la revista médica de Llama, dice que con estos ejercicios que vamos a aprender hoy en Pariboleando con Vos, podemos rejuvenecernos hasta cinco años. Entonces, sigan muy pendientes aquí en Telemedellín, en Pariboleando con Vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con Vos. Y seguimos Pariboleando con Vos. Y hoy Pariboleamos sobre el yoga facial con la cirujana plástica facial y otorrinolaringóloga Claudia García. Antes de continuar con el programa, pues bueno, un poquito de contexto de lo que vimos en el segmento anterior. ¿Cómo así que yoga facial? ¿Es solamente para sentirnos bonitos, para vernos más bonitos, para vernos más jóvenes? No, señores. También para poder oxigenar mucho nuestra mente. Y eso también nos va a hacer sentir mucho mejor conocernos en nuestro interior. Pero todo eso que nos lo cuente la invitada que tenemos hoy. Recuerden la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Bueno, Claudia, en el segmento anterior, usted estaba hablando con Natalia sobre las emociones. Tuvimos que hacerlo muy rápido porque ya teníamos llamada telefónica. Pero qué rico que reiteremos un poquito esa conexión que hay, entonces, entre las emociones, cómo las manifestamos, cómo las expresamos facialmente. Y los resultados que se tienen cuando somos muy excesivos en esas expresiones, como fruncir el ceño y todo lo que nos estaba contando. Bueno, muy bien. A través de nuestros músculos faciales... Perdón, 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 y que la interrumpa. Es que este es el momento de, antes de que continuemos, toma cafecito. Sí, sí, me encanta el cafecito. Claro, claro que sí. Mientras usted responde, yo le voy sirviendo el cafecito. Gracias, muy amable, Andrés. Sí, entonces, las emociones. A través de nuestros músculos faciales, o sea, cada músculo refleja una emoción. Entonces, a través de nuestros músculos reflejamos nuestras emociones, ¿cierto? Y nuestras expresiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los músculos... La sorpresa. En cualquier lugar del mundo, este gesto, que es elevar las cejas, indica sorpresa, ¿cierto? Este gesto, que es contraer los músculos del entrecejo, indica preocupación o enojo, ¿cierto? Este gesto, indica asco, ¿sí? Es una emoción, que es una emoción universal. Este, por ejemplo, es alegría o felicidad. Este es la elevación de los sigomáticos mayor y menor. O sea, son unos músculos... Sigomáticos. Es la contracción de esos músculos que me da una expresión, que es la expresión de la alegría. O sea, un músculo se contrae y me genera una emoción, ¿entendido? O sea, hay relación entre la emoción y la expresión. Y esto no me lo inventé yo, sino que esto es una cosa que fue estudiada por un doctor que se llama el doctor Duchesne. Es un médico francés del 1820, que en su época lo tildaban de loco, porque fue alguien que se apasionó mucho por los músculos faciales. Los estudió y es el padre de la mímica facial. Él encontró la relación de los músculos con las expresiones faciales. Otra persona muy apasionada por los músculos era Charles Darwin. Todo lo conocemos por la teoría de la evolución de las especies, pero él se apasionaba por las expresiones faciales en los animales y en los hombres. Bueno, ahora la relación, lo que estamos hablando ahorita es de que cómo nosotros podemos controlar, con este yoga facial que yo les enseño, las emociones a través de los músculos. Entonces, si yo hago así y yo sé que estoy haciendo así y yo con un ejercicio puedo controlar ese movimiento, estoy controlando una emoción. ¿Por qué? Porque funciona doble vía. Si yo tengo un sentimiento, una emoción, yo la reflejo en mi cara. Todos sabemos eso, que nuestra cara es el reflejo de lo que hay por dentro, ¿cierto? A través de nuestra cara reflejamos nuestras emociones, pero al revés. Si yo pongo una cara, eso que yo pongo por fuera, también mi organismo lo interpreta. O sea, yo puedo poner una cara sonriendo, así tengo una procesión por dentro. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo tengo una tristeza muy grande, así yo esté pasando por algo muy difícil. Si yo simplemente hago esto, o sea, elevar los sigomáticos, como yo te decía ahorita, ya simplemente con eso, ya tengo algo neurológico interno, una homeostasis, le doy un mensaje al cerebro. Y a mi cuerpo, a mi organismo, de que todo anda bien. Entonces, si yo hago cambios en mi cara, en mis músculos, lo que lee mi cuerpo, ¿cierto? Y mi homeostasis es algo positivo. Entonces, por eso yo te digo que podemos modular emociones negativas para emociones positivas con el manejo de los músculos faciales, o sea, con el yoga facial. Andrés, yo creo que ya hemos hecho como una muy buena introducción de lo que es el yoga facial. ¿Usted cree que debemos empezar entonces a ver las actividades, los ejercicios? Porque son muchos músculos y entonces... O sea, el primer ejercicio es sonreír, mejor dicho. El primer ejercicio. El primero que no debemos olvidar es elevar, ya sabes, la comisura de los labios, o sea, el sigomático mayor. Ese ejercicio yo lo llamo la sonrisa de la Mona Lisa. O sea, es siempre mantenernos así. Es el primer ejercicio. Bueno, ¿y cuándo se deben empezar a hacer estos ejercicios? Entonces, cuando estamos niños, cuando estamos jóvenes o cualquier edad, ¿a quién le va a servir más? Eso, bueno. En cualquier momento de la vida se pueden iniciar. Entre más temprano, mejor, porque vamos con el tema preventivo. Yo tengo una niña de seis años a quien le empecé a hacer desde que nació. De hecho, pues desde que estaba en la barriga. Pero entonces, desde más temprana edad, pues mucho mejor. En niños es fabuloso hacerlo. Todos los que tengan nietos, sobrinos, pues hijos, es ideal, es un juego para ellos, es una forma de comunicarse. Ellos van a ser sus maestros, ellos les van a inventar ejercicios. En cualquier edad pueden empezarse y se van a ver efectos inmediatos. Si son personas mayores también. Si son personas mayores, hasta el último día de la vida se puede hacer, ¿cierto? Sí. En hombres, es una muy buena opción, porque hay hombres que no les gusta hacerse ningún tratamiento. Ahorita vamos a ver cómo todos... Un procedimiento estético. Ahorita vamos a ver cómo todos ellos empiezan a hacer. Yo veré. Quiero verlos. Bueno, listo. Entonces, bueno, uno muy bueno que vamos a empezar a hacer todos es tomar el aire e inflar los cacheticos. A ver. Por lo menos con ese que empiecen hoy, esa es la semilla que se siembra para empezar a hacer todos los otros. Entre más lo llenemos es mejor. Sí, entre más lo llenemos y contamos hasta 10. 10 segundos. Primero un lado y después el otro. Y luego los dos. 10 segundos un lado, 10 segundos el otro y luego llenamos los dos. ¿Qué obtenemos ahí? Eso. Mejora estos surconas ogenianos que no nos gustan. Estos son los paréntesis que llaman popularmente, ¿cierto? Bueno, y porque no aprovechamos y vamos explicando el por qué, ¿cierto? Que la gente va a querer saber. ¿Por qué siempre se puede conllejarlo? La respiración también, porque en el yoga la respiración es muy importante. Empecemos en orden la respiración. Bueno, entonces la respiración. Es una respiración que se llama abdominal, ¿sí? Es una respiración donde yo respiro por la nariz, inspiro. Profundamente. Eso, luego voto, que eso se llama expirar, pero cada que inspiro elevo, o sea, saco barriga, por decirlo así. Entonces tomo aire y voto. Perdón, aquí haciendo una aclaración, y es precisamente que toda esta base del yoga, en cualquiera de sus corrientes o vertientes, utiliza la respiración aquí del diafragma, porque a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa costumbre, que es algo natural, que los niños empiezan, desde que somos pequeños, empezamos a respirar por el abdomen. Pero cuando estamos más adultos, ya empezamos a hacerlo desde aquí, desde el tórax, ¿cierto? Y eso es incorrecto. Entonces hay que hacerlo más consciente desde el abdomen. Entonces les recuerdo, se llama respiración abdominal, ¿sí? Es una respiración donde lo que yo hago es bajar el diafragma para que se aumente la capacidad torácica, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Es aumentando el volumen, o sea, sacando el abdomen cuando el aire entra por la nariz y bota. Es muy importante, cuando estén empezando a hacer esto, lo hacen acostados. Ponen una mano en el abdomen para que el abdomen eleve y hagan esto por lo menos de 5 a 15 veces. Con solo eso, ustedes logran ver cambios en la apariencia de su rostro. Porque oxigena más la piel, entonces se van a ver mucho mejor. Además, que les baja el nivel de estrés, porque es científicamente comprobado que es una respiración que disminuye como la tensión, el acelere, pues como todo este tema de estrés, ¿cierto? Entonces, respirar. No quiere decir que para hacer los ejercicios que yo les voy a enseñar, hay un momento, tengo que respirar. No, los ejercicios se pueden hacer en el momento. Como decías, en el carro, en el trabajo. Pero si se dan una vez en el día, cuando lleguen a la casa o antes de salir a trabajar, una respiración abdominal, es muy bueno que lo hagan. Listo, como que lo cojan. Eso se llama respiración consciente. O sea, una vez por lo menos en el día, en cualquier momento, así sea en el trabajo, cuando lleguen a la casa o antes de salir, sean conscientes de su respiración. Y, listo. Vean, pues yo también ya voy a empezar a hacer todos los ejercicios, porque de verdad que esto nos va a servir muchísimo y nos va a ahorrar dinero en cremas, en otras cosas, y nos va a servir también mucho a relajarnos. Nos estamos entonces parigüeleando con voz. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Y esperamos sus llamadas, porque aquí usted es el protagonista. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales a Telemedellín. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy parigüeleamos sobre el yoga facial con la cirujana plástica facial y otorrino, laringóloga Claudia García. Bueno, estamos aprendiendo muchos ejercicios, no solamente para vernos jóvenes, para prevenir también el envejecimiento, pero sobre todo para sentirnos muy bien aquí, porque esto implica también muchos ejercicios de respiración que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud y la salud mental en particular. Recuerden la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, como lo hacen en este momento, Gloria Muñoz desde Belén. Gloria, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Usted, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Nosotros aquí felices, haciendo de todos estos ejercicios. Usted, ella también está practicando, ¿no? Bien juiciosa. Mira. Cuéntenos. Es que yo también hago los ejercicios, es muy importante, ¿sí? Cuéntenos, sí. Tengo, voy a ajustar 60 años y yo veo mi juventud, todo el mundo me dice que yo aparento de 35 a 40 años, ¿sí? Sí, señora. Yo también uso mucho el hielo, es muy importante también y es magnífico, el hielo es magnífico. ¿Como complemento a todos estos ejercicios? Sí, sí. Sí, señora. Ah, bueno, y ya que nos comparte todos estos secreticos, ¿también quiere hacerle alguna pregunta como para mejorar esas técnicas que usted está utilizando actualmente con los ejercicios o no? No, no, era para hacer este comentario. No, doña Gloria, muy agradecidos porque todo esto es para compartirlo, eso es lo que quiere Pariboleando con vos, no solamente que participen, sino que le prestemos ese servicio a los demás televidentes. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariboleando con vos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. A ustedes muchas gracias, igualmente, hasta luego. Pues entonces retomemos. Pero venga, una preguntita con el hielo, una advertencia, el hielo, ¿cómo se debe poner? Porque si se pone directamente, he escuchado que puede quemar, entonces de pronto las recomendaciones y a doña Gloria, muchísimas gracias. Sí, 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 no, claro, con precaución, sí, puede ser en una toallita o en unas gasitas o lavarse con agua fría, sí, es muy importante, porque el hielo, pues mucho, pues mucho tiempo, muy, puede quemar también, sí, pero sí con una toallita, con unas gasitas. Muchas gracias por validar, pues la efectividad de los ejercicios, claro que sí. Bueno, Claudia, yo quiero que sea Natalia, es que tiene una inquietud y me parece muy válida, y eso tiene un orden. Natalia quería que lo organizáramos también como esos ejercicios, empezar de arriba hacia abajo de la cara. Natalia, ¿qué era lo que usted proponía? Sí, nos cuenta, por ejemplo, esta parte de la frente, ¿qué músculos compromete? Bueno, algunos y los ejercicios, ¿por qué se deben hacer o cuáles se deben hacer? Bueno, entonces vamos a empezar con la frente, bueno, para calentar, los que tienen la bolita, entonces harían masajitos con la bolita, ¿cierto? Si no la tienen, podríamos hacer este que es despertar. Que esto es una bolita que se puede venir con cualquier parte, en el centro se consigue, en cualquier parte se consigue esta bolita. Con el librito que se puede tener en el consultorio, viene con el libro. ¿Sirve cualquier bolita o tiene que ser esta que tiene como estos chucitos? Esta es mejor, sí, esta es mejor. ¿Qué es lo que hace esta bolita? Esta es para... Porque tiene las protuberancias, una bolita con protuberancias. Ajá, bueno. Y sigue el ejercicio despertar, que es hacer así como en forma pues como de tecle... Golpecitos. Golpecitos. Golpecitos en la frente, en la mejilla, en el cuello. ¿Cuánto tiempo se debe hacer esto? Bueno, por ahí unos 30 segundos en toda la cara. Puede ser con las dos manos. ¿30 segundos por zona o 30 segundos en toda la cara? O sea que es algo rápido y fácil también. Es algo rápido y fácil, sí. Esto es como un calentamiento. Bueno, ahora en la frente, para el músculo frontal, que es el músculo que eleva las... Las cejas. Entonces, se llama la persiana. Se sostiene aquí la frente y elevan las cejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, hacemos tres series de ocho repeticiones. Entonces, mira, otra vez eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Eso lo hacemos. Eso es para qué aquí en esta zona que estamos haciendo. Eso es para que las cejas no se caigan. O sea, para elevar, para mantener las cejas en posición. Y también, por ejemplo, para lo que nos mencionaba ahora de la persona que llamó, creo que era Carolina. Carolina. Eso es para la ceja. Ahorita te voy a decir para este. Bueno, otro para la frente, para estas líneas horizontales, es abrir la mente. Se hace con las dos manos, así. Uno, dos, tres. Pero se toca la piel. Se toca, no se estira así, sino que se va tocando hacia acá. Yo veo que se hace durito y todo. Se toca durito. Es como durito. De medio, de eso, de más o menos una presión moderada. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Perfecto. Entonces, tres series, ocho repeticiones. Entonces, mira, esos dos para la frente, para estas líneas horizontales de la frente y para que la ceja se mantenga elevada. ¿Listo? Doctora, la voy a interrumpir porque tenemos llamada desde Belén Rincón. Margarita Jaramillo, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. Los felicito por el programa. Muchas gracias, doña Margarita. Adelante. Mire, doctor. Ah, para hacerle una pregunta a la doctora, muchachos, los felicito por ese programa tan, tan instructivo. Claro que sí, doña Margarita. Adelante. Yo tengo, ya pasé de los 60, mija, ya voy para 70, que vea. Yo soy, como se dice, no soy, como dice la gente, es que tercera edad, yo soy séptima edad. Ah, bueno, excelente. Excelente. Pero, ¿sabe qué? Quiero preguntarle un ejercicio para esas líneas de la boca, que es que no, eso es que del fumador y yo no fumo. Ay, ya sé cuáles, estas de por aquí. Y las patas de gallo y de gallina y de gallinado, porque eso se veó. A ver si la doctora me explica bien cómo, qué ejercicio se hace eso. Claro, doña Margarita, aquí le van a explicar esos ejercicios inmediatamente para que no se le vaya a pasar la llamada. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por su alegría. Un abrazo muy grande desde Pariboleando con vos. Adelante, Claudia, nos vamos a saltar el orden, pero hay que complacer a Margarita. Para las patas de gallina, entonces vamos a coger la colita de la ceja, así, vamos a elevarla y vamos a hacer como un guiño, como matando el ojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esa es una y la otra es sosteniendo así como una planchita a nivel de la pata de gallina. Solo sostener. Sí, se sostiene y se ala un poquito, pues como que rasga un poquitico el ojo. Hacia el lado, rasgarlo un poquito. Un poquito más acá, más cerca de la... Eso, ahí. Entonces, se sostiene señora Margarita ahí en la patica de gallina, por ahí unos 30 segundos, ¿sí?, como una planchita. Y lo otro es, se sostiene acá y hace como una matadita de ojo. Para la de los labios, hace así, como soplando. También llenando. Llenando, sí, como llenando para disminuir las linecitas de ahí. Perdóname un momentico, aquí se establece un poquito de diferencia con el de estos surcos. Con el del cachete, sí. ¿Por qué? En el otro se llenaba acá, los dos cachetes mucho, y aquí es concentrarlo al frente. Sí, señor, sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se estimula el colágeno, la grasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eso empieza como a mover, entonces. Se va estimulando el colágeno, se va fortaleciendo los músculos, ¿sí? Ah, o sea, que es como ir al gimnasio cuando uno hace pesas. Es como cuando uno hace pesas. Se introduce como los dedos y lleva como el dedo hacia adelante y el labio hacia atrás con fuerza. También como hacerse masajitos. Aquí, como por debajo. Por debajo, sí. Y como que se hace masajitos así con el... Con el... Con los dedos. Con los dedos en el labio. Aquí, como... La idea es como templar toda esta zona desde adentro hacia afuera. Como templar, sí, que ya como que se tiemple así el labio con los dedos. Muy bien, entonces también como así. Ajá. Bueno. Bueno, vamos aquí en el entrecejo. Continuamos con la frente. Este es muy importante. Yo creo que este es el más importante porque este es el que realmente, como les explicaba, cambia el estar uno bravo por estar uno jovial o de mejor... Como la actitud del día. De mejor la actitud, sí, de mejorar la actitud. Entonces, cuando yo estoy así, hay este ejercicio que yo llamo mujer pensante, pero que realmente es ser pensante, hombre pensante, niño pensante, mujer pensante. Es colocar el dedo índice y medio en la cabeza de las cejas. Esta es la cabeza. Aquí es donde inicia. Esta es la cola, esta es la cabeza. Entonces, donde inician las cejas, ¿sí? Vamos a sostener ahí 30 segundos. Cerramos los ojitos y respiramos. Con la respiración que les enseñé, que es... Con el diafragma. Con el abdomen, con el diafragma, sí. Miren que se siente muy bien, es un momento de bienestar. Sí, señora, y es relajante. Es un momento de mindfulness, del estar presente, no pensar en nada más. Si no en este momento. Ayer estábamos hablando de eso, de mindfulness, de la hora, de que estamos solamente... Y luego, después de esos 30 segundos, que es el momento presente, van a hacer una B. También arrastrando con las... Van a hacer arrastrando, sí. Eso inmediatamente... Durito. Sí, durito, como moderado, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ahí? Están relajando esa tensión de estos músculos de acá. Porque estos músculos son los que se contraen, los que nos dan esa cosa como de... ¿Cierto? Como de qué tensión, de qué preocupación. Y eso no lo va... No lo va a relajar. Entonces, este mujer pensante es el que más me gusta, el que más debemos hacer. Acuérdese, ya persona pensante. Para que tú lo hagamos. Pensante o ser pensante, ser pensante. Y es una pausa activa, es un mindfulness, es un presente y nos mejora este estado de ánimo. Venga, Natalia y Claudia, pero es que es totalmente cierto. Yo sé que quienes están allá detrás de las pantallas, quienes lo están haciendo, deben estar sintiendo lo mismo que nosotros. Es como tener conciencia de nuestra cara. Yo nunca me había tocado muchas partes de la cara, ¿no? Uno se pasa el jaboncito, pero realmente no conoce qué hay ahí. Y cuando empiezas a conocer, es como, hey, me estoy conociendo, me estoy sintiendo yo mismo. Como les digo, hoy se siembra una semilla y ya no van a ser iguales. O sea, ya de verdad que la semilla se queda sembrada, ya van a mirarse diferente en el espejo, ya van a mirar diferente al otro, ya van a ver que tienen unos músculos que se mueven, van a querer explicarles estos ejercicios a todos. De verdad que es algo muy interesante. No es un tema solamente de vanidad, porque yo me estoy aceptando, yo me estoy reconociendo y estoy reconociendo al otro con esas emociones. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de yoga facial con la doctora Claudia García. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre yoga facial. Ha sido una tarde bien interesante, sobre todo muy cálida. Qué rico conocernos, reconocernos, reconocer nuestra cara, nuestros músculos, no solamente con fines estéticos, no, de sentirnos bien, conocer nuestras expresiones ante las emociones. Yo no sé, insisto, muy productivo. Y ha sido tan productivo que hemos recibido las llamadas por la línea telefónica 268-6033, como lo hace en este momento Luz Estela Villegas. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, Luz Estela. Muy buenas tardes, Andrés Felipe. Muchas saludes para todos, especialmente para Nati y la doctora Claudia. Sí, señora, muchas gracias para usted. Venga, ¿de dónde nos llama? Estoy en la castellana, Laurelis. Ah, perfecto, doña Luz Estela. Muchas gracias por llamarnos. Cuéntenos qué es lo que le ha llamado la atención o qué quiere saber aquí con la especialista. Quería preguntarle a la doctora Claudia que yo tengo un movimiento de labio que es un movimiento que no tengo conciencia de él. Involuntario. Que lo abro y lo cierro. Ese movimiento es más que todo cuando estoy tensa y no me doy cuenta de él. ¿Cómo podría mejorarlo? Permítame, doña Luz Estela, lo abre y lo cierra, pero también tiene como algún temblorcito o alguna cosa así o no. No, señor, simplemente como si estuviera riendo y luego lo frunzo como si estuviera haciendo pucheros. Ah, bueno, doña Luz Estela, ojalá nos puedan aquí ayudar. Un abrazo muy fuerte para ir volando con vos o yo. Bueno, Luz Estela, muchas gracias por el saludo. Bueno, pero ya una vez que me lo haya preguntado es porque ya tiene algo de conciencia, ¿cierto? Bueno, yo le recomiendo que se mire en el espejo, trate de hacerlo todos los días, reconozca qué parte como de los músculos o qué parte del labio es la parte que se mueve. Le recomiendo este ejercicio. Como volteando los labios hacia un lado, luego hacia el otro, ¿cierto? Y hacer eso en forma consciente por ahí ocho veces en cada lado, ¿sí? Y el ejercicio trompetista le va a ayudar mucho porque es un ejercicio donde usted va a ser consciente este que estábamos enseñando. El de llenar un lado. Sí, el de llenar los lados porque usted va a tener que llenar el aire y mantener la boca cerrada, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese, tomar aire. Vamos, después de hacer el trompetista, vamos a voltear los labios. Se llama boca torcida. Es el difícil. Sí, vamos a hacer así. Lo deja sostenido. Eso. Está difícil. Todo esto se lo recomiendo mirándose en el espejo, ¿sí? Bueno, y le recomiendo este otro que es XU, 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 ¿sí? Todos estos ejercicios para que usted tenga como control en los labios. Y uno muy bueno que es dar besos. Entonces pone la mano. Ah, ese sí nos gustó. ¡Má bueno! Eso, da besos y otros que son besos al cielo. Entonces todos esos ejercicios que sea usted consciente del movimiento de los músculos, de los labios, hasta que ya usted poco a poco vaya perdiendo como ese movimiento involuntario, sino que cada vez que usted ya los mueva sea consciente de eso. Claudia, entonces nos fuimos por la frente, pasamos la pata de gallina, el entrecejo. Fuimos la pata de gallina, vimos la mejilla. Vimos la parte, los surcos, la boca. Continuamos con el cuello. Hay uno en la mejilla muy bueno, que es para cuando estos pómulos van cayendo. Hay uno que se llama boca en O. Se sostiene como la mejillita, ¿sí? Aquí. Y se lleva el labio. Muy bien, Andrés. Andrés lo está cogiendo todo muy bien. Me interesó, me interesó. Uno, dos, tres, cuatro. Se hace con las dos. O sea que ya no se tienen que poner pómulos, las que se ponen pómulos con este ejercicio no se tienen que poner pómulos. Si quieres tú me cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un músculo, los sigomáticos, volvemos a los sigomáticos, que vienen desde este arco acá hasta el labio. Entonces, es como un músculo, tracción contra tracción. Yo siento el musculito acá y lo estiro cuando estiro el labio. Antes de ir al cuello, que ya lo habíamos dicho, que íbamos a empezar, yo he visto en sus videos, uno a veces se levanta por la mañana muy cansado, después de trabajar mucho. Entonces, hay como unas bolsas y hay un ejercicio que usted planteaba, no lo recuerdo. Para los ojos este es muy, muy bueno, cuando uno de pronto ha llorado, ha trasnochado, se ve las bolsitas de pronto al otro día, se sostiene aquí como una viserita. Y hace como cuando uno tiene un suciecito en el ojo. Entonces, uno como que guiña el ojo de abajo para arriba. No, no mueves el dedito de arriba, sino que tratas de subir el ojito de abajo. No cierras el ojo, sino así. Muy bien. Eso, ahora sí. Como tratando de... Eso, muy bien. Eso, perfecto, muy bien. Eso, muy bien. Eso hace que la bolsita se vaya, que el músculo se gane tono para que la bolsita se profundice. Tenemos, muy bien, tenemos una llamada desde Itagüí. Natasha Castañeda, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Natasha. Sí, yo quería preguntarle a la doctora, si una persona ya tiene las líneas horizontales en la frente, es válido hacer los ejercicios que ella nos está enseñando para tratar de eliminarlas. Claro que sí, Natasha. Sí. Discúlpame, y tengo otra pregunta. Yo soy violinista y yo noto y soy consciente que cuando estoy tocando una pieza, sobre todo de memoria, creo que tensiono la cara como la parte de la lengua. Quiero saber si hay un ejercicio que pueda ayudarme a relajar mientras esté tocando. Natasha, desde Itagüí, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros y felicitaciones por tocar el violín. Qué bonito. Adelante, doctora. Bueno, sí, claro, Natalia. Bueno, me imagino que eres muy joven. Si tienes líneas arriba en la frente, de pronto es porque usas en forma exagerada el músculo, de pronto sin darte cuenta. Claro que te funciona, te funciona si empiezas a hacer ya, sobre todo, abrir la mente. O sea, es como si estuvieras haciendo un estiramiento, un stretching, pues, o estiramiento del músculo. También funciona planchar. O sea, como quien dice, coges el músculo y le haces así como una planchadita, ¿cierto? Si de pronto ya están muy pronunciadas, pueden servir ponerte algunas unidades de botox. A eso le llamo yo, Yotox, que es de pronto a veces se necesita ayudarse un poco con estas herramientas. Pero obviamente ya seguir solo con ejercicios, con el yoga facial. Pero puedes iniciar, empezar solamente con el ejercicio y verás resultados. Sí, por un lado, echar siempre bloqueador solar dos veces al día, hidratarte muy bien. Y mientras hace lo del violín, pues, te sugiero que desde antes, cuando te calientes o antes de la presentación, hagas una rutina de yoga facial con respiración y con el trompetista, con todos estos ejercicios que te he enseñado, que eso te relaja. Y ya cuando estés con el instrumento, trata de sonreír, ¿sí? Como de que sea como es el gesto que tengas en tu rostro. Doctora Claudia, y muy rápidamente, porque ya Natalia va a pedir conclusiones. Nos falta un minutico de programa. ¿Qué nos queda faltando aquí para el cuello? ¿Qué le podemos recomendar a los televidentes? Para el cuello hay uno muy versátil, porque lo puedes hacer en cualquier momento también, en cualquier lugar. Eso se llama frenillo. Pones la lengua delante de los dientes, como de la arcada superior. Empujas los dientes y vas a sentir como una fuerza ahí misma. Vas a sentir aquí fuerte y eso te hace que te ayude a fortalecer los músculos del piso de la boca. Ese es uno. El otro es XA. 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 Ese es uno. Y otro es el puño, que expone la lengua en el paladar y abres y cierras. Haciendo fuerza, fuerza, resistencia, mejor dicho. Esos son muy buenos para el cuello. Bueno, entonces vamos hablando de yoga facial, pero entonces todavía no sabemos dónde la podemos contactar. Usted también tiene un libro que no se nos escape. Entonces, dígámoslo muy rápido, Claudia, porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, el libro se llama La verdad del rostro, yoga facial. Este libro ya tiene dos ediciones. La primera en el 2009, la segunda en el 2015, que tiene como novedad, que es para niños. Los, lo pueden adquirir en la clínica Medellín del Poblado, en el consultorio 1109. Es un libro que tiene, pues, todos los ejercicios explicados. Tiene la anatomía de los músculos, pues, tiene muchos más ejercicios, pues, de los que hablamos, pues. Tenemos muchos tipsitos y, bueno, ahí están los contactos. En el WhatsApp 300 611 3221 tenemos domicilio con la bolita de la felicidad. Y también hacemos, hago, pues, talleres semipersonalizados para enseñar bien cómo la técnica del yoga facial. Claudia García, cirujana de plástica facial y otorrinolaringóloga, hoy nos ha compartido todo este tema de yoga facial. Mil gracias por paribolear con nosotros y contarles a los televidentes sobre esta innovación, no solamente en la estética, sino también en el bienestar aquí. Natalia, y despida rapidito. Bueno, Andrés Felipe, Claudia, muchísimas gracias a todos, a ustedes, por estar con nosotros en Pariboleando con Voz y, sobre todo, en Telemedellín, en su canal. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao.